Este señor lleva 70 años empotrado en esta máquina, y no puede vivir sin ella. Este es Pablo Alexander, y con tan solo 6 años contrajo el polio, y tan solo 5 días después no era capaz ni siquiera de tomar un lápiz en sus manos o hablar. Esta enfermedad casi lo lleva a la tumba, de no ser por esta máquina, que es un pulmón artificial que lo ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Se estima que es una de las últimas personas que utiliza estos respiradores artificiales en la actualidad. Sin embargo, para 1959, 1200 personas dependían de estas máquinas para seguir con vida. Con el pasar de los años, el avanzar de la tecnología y la llegada de las vacunas, este número fue bajando considerablemente. Toda esta situación tan adversa no fue un impedimento para él, quien odiaba la idea de estar sentado toda su vida viendo solamente televisión, así que hizo todos sus esfuerzos para poder entrar a la Universidad Metodista del Sur. A pesar de todo esto, en 1984, Pablo Alexander obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Texas. En 2020 publicó su libro, Tres minutos para un perro, mi vida en un pulmón de acero. Y a día de hoy, que ya es una persona mayor de 75 años, vuelve a depender casi al 100% de esta máquina. Este señor es un gran ejemplo de lo que el inquebrantable espíritu humano puede lograr. Gracias.